Y me dices así tan suelto de cuerpo que pasaste el día con la pachi. Sí, te lo digo así porque no hice nada malo, por eso. ¿Cómo que no, Caco? Ayer te casaste conmigo y hoy día pasé el día completo, tal vez, ¿dónde con otra persona? Perdón, pero... Yo sé que este no es un matrimonio por amor. Sí, pero solo tú y yo sabemos eso. El resto de las personas no saben eso, tus hijos no saben cuál es nuestro trato. ¿Tú te das cuenta cómo quedo yo con todo esto? ¿Merejo un poco de consideración? Fue una casualidad. Fue una casualidad. Yo me sentía confundido por el tema de la quimioterapia y me encontré con ella, conversamos. Se voló el tobillo, entonces la tuve que llevar a urgencia. Urgencia. Sí, urgencia, perdona, no quiero discutir por esto. No quiero perder tiempo con una tontera así, de verdad. No pasó nada malo, en serio. Paz, estoy dispuesta. ¡Alegría, alegría! Ha dicho la viuda, despertando al mediodía. Pachita, tranquila. No tiene ningún derecho a decirte una sola palabra. Linda. ¿Qué? No, nada. Si yo venía a hablar contigo por lo que pasó en el poli, pero da lo mismo. Si ya... Lo tengo clarísimo. Te gusta el caco. Precioso. ¡Papá! ¡Uy, mi amor! ¡Uno, mi amor! ¡Qué lindo! Estás igual al abuelo. ¡Uy, pero qué encachado estás! Te pasaste. Voy a cantarle una cancho a la mamá. ¿Y quieres cantarla conmigo? No, mi amor. Mira, es mejor que la cantes tú. Mírame a mí. Estoy hecho un desastre. Bueno. ¿Qué? ¿Qué le pasa, mamá? Está súper rara. ¿A dónde andaba usted? Le digo mamá que iba a pegar el techo y ahora no me dice nada. ¿Qué pasa? Me asustaste recién. Imagínate, me saliste de la nada. Me asusté. Nada, mi amor. Estoy nerviosa con todas las cosas que están pasando aquí en la casa. ¿Y dónde estaba usted? Estaba viendo unas cosas del terreno. Ah, estaba con Nicolás. Sí. Sí, estuve con él, pero ya está todo resuelto, mi amor. Gracias a Dios. Está todo bien. ¿Por eso está tan nerviosa? ¿Por qué? Porque estaba con Nicolás. No estoy nerviosa. No. No. Pero mírese. ¿Cómo que no está nerviosa? Mamá, oiga, míreme. Está muy nerviosa. Está histérica. Está temblando. Está muy rara. No me pasa nada. Nada que ver. Por favor, Toya. No te atreves, amor. Pero leo en tus ojos Que no eres igual Que pasó entre nosotros Planeta Tierra llamando a Nicolás. Tata. Tata. ¿Qué onda? Estoy como perdido como en otro planeta. Ah, perdona. Estaba pensando en otra cosa. ¿Me toca a mí? Sí. Ahí estamos. No, no me quedo. Gracias. Dale, dale. Gracias. Adelante, Mili. Es que yo me voy a acostar Y quiero que me leas mi cuenta. Ah, mira, te propongo algo. Tú te quedas aquí A dormir con tu papá Y él te lee el cuento Y aprovecha a andar a calonear. Yo me voy a ir a dormir A la pieza de al lado. ¿Puedo dormir contigo? Sí, mi amor. Me voy a poner pijama y vengo. Bueno, espérame acá. Esto no puede quedar así. Hola. ¿Cómo te sentís? Raro, pues. Como un terremoto igual. No, digo esa luz, ¿cómo está la guaguita? Bien. Está creciendo fuerte, sanita. Gracias por preguntar. Eres mi hermana igual. Y... Gústeme o no me gústeme. ¿Esa guaguita es mi sobrina o sobrino? Ya, bueno, qué bueno que estés bien. Pache. ¿Por qué no aprovechamos y conversamos un poquito más? Por favor. No. No, me preocupé donde te había en la urgencia y pensé que le podría haber pasado algo a tú. Una guaguita. Pero no, para conversar nosotras... No. Falta algo, no... No sé qué es... Pero falta. Está bien. Ya, chadela. Chadela. Había una vez un rey viudo que tenía una hija muy, muy linda. Unos años después de haber perdido a su esposa, conoció a una mujer que también tenía una hija, que parece que no era tan linda. Y decidió volver a casarse de nuevo. Y decidió volver a casarse de nuevo. ¿Qué pasa, mi amor? Papá, ¿todas? ¿Todas las madrastras son malas? ¿Todas las madrastras son malas? Pero es que acá la mujer se casó con el rey y fue mala con las hijas. Y en Blanca Nieves y en Blanca Nieves y en las Cenicientas pasa lo mismo. ¿Todas son malas? No, mi amor. De verdad, no todas son malas. ¿Sigo leyendo? Papá, la tía Susana, ella, ella era mi madrastra, ¿cierto? Sí, ella es tu madrastra, pero ella a ti te adora, no te va a mandar al río a la vez nada. Es que hoy día yo le quería pedir que me fuera a dejar donde el Mati y me dijo que no y fue pesada. Ah, fue pesada, ¿te dijo algo? Me dijo que no me daba permiso, pero fue súper pesada. Mira, ella te quiere a ti como si tú fueras hija de ella. Y puede ser que haya pasado por un mal momento, pero yo le voy a preguntar exactamente qué pasó. Bueno. Bueno, ya, sigue leyendo. Ya. Obleíta, ¿qué está haciendo aquí? ¿Básicamente? ¿Sí? Esperándola. ¿A mí? Pero no me puedo quedar, tengo que irme a mi casa a descansar. No, no, esta noche Bolitas no aceptará un no como respuesta, no, no. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque cada vez que usted lo hace, cada vez que me dice que no, cada vez que me dice tal vez usted, me rompe el corazón. No, 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 no. No quiero romperle el corazón, ya está bien. Entonces, ¿cuál sería el plan? Bueno, el plan es que nos dé la oportunidad de conocernos, que deje que la noche haga lo suyo y quién sabe qué más. Asiento, por favor. Ya, está bien. Pero no me haga avergonzar. ¿Qué es lo que le avergüenza, señito? ¿Qué es lo que le avergüenza? ¿Lo que ha despertado nobulitas? ¿Es eso? No, no hablemos más de eso, porque ya lo hemos hablado bastante y usted sabe cuál es mi respuesta. Bueno, y lo haremos muchas veces más si es necesario. Hablaremos de la causa, de lo que usted a mí me causa. Todo eso disfrutando estas deliciosas causas. Sírvase. Ay, mi flor favorita. Un girasol para un girasol. Ay, gracias. Me encanta. ¿Qué pasa? Ay, don Caco. Me pilló leyendo que hay tanto libro aquí en esta casa que a una que le gusta leer se entusiasma. Sabes que sí, lea todo lo que quiera. Es mejor que los libros se estén leyendo, que estén ahí llenos de polvo. ¿Sabe que averigüé lo de los imanes? Y si usted me autoriza, mañana mismo podría venir a una niña a hacerle una sesión. ¿Qué me dice? Ya, dígale que venga. Ay, de verdad. Un poco de ejercicio también le haría bien. Moverse un poco. ¿Sabe qué? Tal vez podría matar dos pájaros de un tiro. A ver. En mi lista de pendientes tengo puesto practicar artes marciales y a lo mejor puedo hacer las dos cosas y hacer un poquito de ejercicio. Ah, pero eso es muy bueno porque no solamente sirve para el cuerpo, sino también para la mente. Sí, ¿usted cree? ¿Y usted cree que es bueno? Claro, que es bueno, pues. Ahora no me pida que yo lo acompañe, eso sí, porque eso sí que no lo imagínese yo pegando patada al aire. Pero a usted a lo mejor le serviría harto. Sí, ¿usted cree? Sí, pues. Sí, porque esos ejercicios son para sacar cosas para afuera. Tanta patada, tanto combo. Y no sé, dicen que estas enfermedades se dan también porque uno se guarda muchas cosas, penas, rabia, y todo lo que sirva para sacarlo hace bien. ¿No será que usted tiene algo guardado que no se ha atrevido a decir? Algo que quiera decir ahora. Así es el amor. Me quema como el sol cuando tú llegas. Así es el amor. ¿Qué estás haciendo, Marco? ¿Qué estás haciendo, Marco? ¡Claro! Así es el amor. ¿Qué estás haciendo, hombre? Así es. A su madre, a su madre, escúrseme, escúrseme, escúrseme. No, he estado aquí cantando. No, no, sí cantando, pero ¿qué estás haciendo con el food truck? Ah, le estoy revisando la bocinética y el chicle. No, es un chiste, lo estoy lavando. ¿Acaso no salta a la vista? Dando una manito de gato para que el business esté a punto. Esté Petri Midri. Además, estoy cantando porque estoy contento. Estoy demasiado, bastante contento. Es que anoche he tenido una noche de aquellas. He estado todo trajeado cantando en el escenario del restaurante para la señorita Lai. Un traje blanco que me cambió el señor Juacollón a cambio de poder a las plantas. Me he visto como Paolo Guerrero cuando iba a recibir el Balón de Oro antes que le inventara ese asunto de las drogas porque no siempre... Marco, Marco, Marco. Para, hombre, para. Para. Escúrseme, escúrseme, escúrseme. Es que me he entusiasmado. No, está bien. Está bien lo que pasó anoche, lo de Paolo Guerrero, ya está bien. Pero necesito que seque el foodtruck porque necesito que me ayude. A su madre que lo seque. Es que necesito unos 55, 60 minutos. ¿Por qué le he puesto una mezcla con el ser autosecante? Que se seque con el viento, es lo mismo. Pero necesito que me ayude. ¿Ayudalo a qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle un vuelco al foodtruck. ¿Un vuelco? ¿Un vuelco? ¿Qué pasó? Pero, ¿cómo se sabe desde limpiar? Lo va a quedar todo sucio. Aparte de estar asegurado. Marco, no lo vamos a volcar. Es un vuelco, una nueva vida, hombre. Tú manejas, vamos. ¿Qué quieres sacar estos trapos? Súbete, súbete, súbete. Me sumo, me sumo. Vamos a limpiar por dentro también, ¿eh? Vamos a dar. Eso, claro. Afírmese, afírmese que todavía no hay que probar esto. Con cuidado, con cuidado, hombre. Cuidado. ¡Qué antiguo! Me hace tan bien amarte, pachita mía, que cada día quiero ser el mejor para que siempre quieras estar conmigo. Te amo. Confirman que es mejor sin ti esta vez porque cuando me mentiste me perdí entre tus promesas esta vez me libraré de ti Hola, Susana. Hola, Caco. ¿Vas a la galería? Sí. O sea, no. Pero tengo cosas que hacer. ¿Qué pasa? ¿Te molestaría que conversáramos cinco minutos, por favor? Estoy un poco apurada. Estoy apretada de tiempo. Si es sobre lo que hablamos anoche, está bien. Te encuentro toda la razón. No perdamos el tiempo en discutir tonteras. Estoy molesta, pero se me va a pasar. No, no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Vinny me dijo que tú le habías prohibido juntarse con el Mati y que la habías tratado mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está dibujando? Esta es la tía Toya. Esta es mi primo. que yo la traté mal. Pero, Caco, tú... Tú me conoces. Tú sabes cómo yo soy con ella. O sea, jamás se me ocurriría tratarla mal. No se me pasa por la cabeza. No fue lo que me dijo. Chuta, entonces, no sé. Tal vez me malinterpretó. No sé, a ver. Como yo estaba preocupada por ti ayer, en una de esas ella me habló, me preguntó algo, yo no le contesté con el cariño de siempre, con la atención de siempre, pero de ahí a tratarla mal, a hablarle mal, jamás. Tú tienes que creerme. Mira, lo importante es que no mezcles estos problemas personales con Pachi y con la Mili, ¿ya? Ella es amiga del Mati y está bien que sean amigos, especialmente ahora que van a ser compañero. ¿Cómo compañero? Compañero de curso, del colegio. Hablé con la Mili y le dije que iba a entrar al colegio acá y tal a casualidad que es compañera de Mati. Está bien. Pero, Caco, el colegio al que va la Mili en Santiago es excelente. Bueno, este también es muy bueno, es lo primero que pensé. Por supuesto, por favor, por favor, escúchame, no mezclen las cosas. ¿Ya? Está bien. Bien. Está bien. Me tengo que ir, hablamos después, ¿sí? Ok. Hola. 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 Don Caco, la llamo. La señora del Ujimán viene media hora más, tenía una horita. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien, gracias. ¿Y usted fue de compra? Sí, pero no es para la casa, es una sorpresa. Bueno. ¿Lo ayudo? No, no, no. Aló, Emilio. Caco, qué bueno que me respondiste la primera. Sí, estaba preocupado. Cuéntame, ¿qué decidiste? ¿Cuándo reagentamos la primera quimioterapia? ¿Ah? ¿Aló? ¿Sigues ahí? Sí, aquí estoy. Mira, Emilio, yo no tengo considerado hacerme la quimioterapia. Tú sabes lo que pienso de los efectos y no estoy dispuesto a hacerlo. Voy a seguir una terapia alternativa. Caco, ¿de qué estás hablando, por el amor de Dios? Estás hablando de métodos alternativos. Yo te apoyo en todo lo que tú quieras, pero no reemplacen la quimioterapia por un método alternativo. A ver, Emilio, ¿tú me puedes asegurar que la quimioterapia me va a salvar la vida? Sabes que no te puedo asegurar eso. Muy bien. La terapia alternativa sí me lo puedo asegurar y tengo que probarla antes de meterme una bomba atómica en mi cuerpo. Ya va, ya. Uy, qué incidente Chucha ya ¿Qué pasa? Permiso Dios mío Buenos días Hola, tengo que hablar contigo Tengo que hablar contigo, es muy importante Tu señora le sigue moviendo el trasero a mi marido ¿Qué es lo que vas a hacer tú al respecto? ¿Y usted cree que esto va a servir? Es que ninguna terapia le va a servir Si a usted no le da sentido a la terapia Pues tiene que creérsela Bueno, la acupuntura yo le di sentido Y malo que me dolió Y no sé si funcionó Era porque estaba liberando algo, ¿cierto? Claro Uno siempre libera, con el dolor libera trauma Ah, ah Yo le recomiendo a mis pacientes Tienen que probar con todo tipo de terapia Eso es lo que le digo yo Pero es madura de cabeza Tiene que confiar, entregarse No se está haciendo quimio, ¿no es cierto? No No, no se convence todavía ¿Usted es la mamá? No No, ella no es mi mamá Pero en realidad me encantaría que me adoptara Y que sí lo fuera Papá 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 ¿Qué te están haciendo? Álvaro, Álvaro ¿Qué pasó? ¿Pubertad? ¿Qué pasó? ¿Tenía la maxta en Facebook? No No, no, no Revisé, me dejó de seguir Está enojadísima Entonces no viste el video que subió No Oye, dime, ¿primera vez en Arica? Sí, primera vez ¿Qué estáis haciendo por acá, solita? ¿Qué es esto? Estoy de vacaciones Cuando la maxta llegó al norte Hizo debo Y un tipo la llevó y trató de aprovecharse de ella La maxta lo grabó para poder funárselo en Facebook Para de grabar inmediatamente, ¿ya? No, no estoy grabando Así que te recomiendo que no hay nada No estoy grabando ¡No! ¡Muéltame! 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 ¡Señora, quiero! ¡Estoy muy burlada de lo que hiciste! Estos huevos trató Vamos a hacer un bici ¿Y esto? ¿Qué es? Eh, son imanes, mi amor ¿Como las del refri? Bueno, sí, pareció a las del refri Pero estos me los ponen porque yo estoy muy estresado Por eso ¿En serio? Yo también estoy muy estresada Claro, porque va a entrar al colegio Y eso da nervio, ¿no? Sí, aparte que es un colegio nuevo Y más estres todavía Ah Entonces parece que hay una señorita Que también necesita imanes ¡Ah, qué bien! A ver, déjame al lado mío Dame la mano ¿Tengo que cerrar los ojos? Mejor, sí Es verdad, me está quitando el estrés ¿En serio? Sí, a ti también Sí, a mí también Oye, no te puedes quedar dormida Porque después tenemos que ir a un lugar Que yo te voy a dar una sorpresa ¿Ok? Hola Hola, Nicolás Vaya, qué sorpresa tenerte dos días seguido en mi casa Bueno, sí, perdóname que no te haya avisado Pero es que necesito hablar contigo ¿Puedo pasar? Sí, por supuesto, pasa, pasa ¿Te puedo ofrecer algo? ¿Té? ¿Un café? No, no Estoy súper bien Gracias Siéntate Bueno, la verdad es que vine porque no No he dejado de pensar en lo que me contaste del caco De la enfermedad que tiene Y he estado pensando mucho en eso También he estado pensando en la toya Y, bueno El asunto de la toya es algo que me incumbe a mí también Sí, por supuesto que sí Bueno, y quiero decirte que yo ya tomé una decisión con respecto a eso Yo pensé que ella iba a entender con esto de que yo me haya casado con caco Pero claramente eso no la detuvo Mira, yo tengo que decirte algo a ti De parte No, es que, ¿es qué? Los vi, los vi en una foto Muy acaramelados Como si no importara que yo me hubiese casado recién, ¿me entiendes? Bueno, entonces tenés que hablar con tu marido, no conmigo Permiso, me voy a vestir ¿Perdón? Eso No me decís que los viste tan acaramelados Es porque tu marido también estaba de acuerdo Mira Susana Mira a Susana Te voy a decir una cosa Yo con la Pache nos estábamos dando una oportunidad Pero parece que no va a funcionar ¿Qué? Eso No, no sé Como que tenemos muchas diferencias Han pasado muchas cosas Y yo, la verdad, he hecho tantas cosas por ella, pero... No, no, pero nada Pero nada No Es que si tú la dejas libre a ella Nada la va a detener para que le siga moviendo el trasero a mi marido ¿Entiendes o no? Tú no puedes bajar los brazos La última vez que hablamos Tú estabas muy enamorado de ella ¿Qué pasó con eso? Oye, Susan, mira Déjame recordarte que nosotros no somos amigos ni parientes ni nada Así que, no sé Me parece súper raro que vengáis aquí a mi lugar de trabajo A decirme lo que tengo que hacer Mira, yo amo mucho a ese hombre ¿Ya? Y no voy a dar la pelea por perdida A no ser que la pelea esté al final Y tú deberías hacer lo mismo Hola 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 ¿Cómo estás? Más o menos, papito Estoy con pena Estoy con culpa La mayoría del tiempo estoy confundida Bueno, nada que hacerle, pues sí El tiempo lo soluciona todo Es súper típico decir eso, pero es cierto también Tiempo todo locura Es verdad, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo esperar que pase el tiempo en esta casa? Tienes que tener paciencia No, sí Es súper difícil, papá Veo a la Pachi todo el día Al Rafa A la Jacinta que no quiere saber nada de mí Que está enojada Salgo a la calle y siento que todo el mundo me apunta con el dedo Que me mira feo Bueno, siempre va a haber gente opinando Tienes que ser fuerte, no más Oiga, papá ¿Sabes que yo supe que Que los músicos lo invitaron A irse de gira con la banda, ¿verdad? Oiga Papá ¿Qué? Voy a poder con usted ¿Qué pasa, mamá? Hola, Pachi Hola ¡La Lili! ¿Qué onda? Ah, te quería pedir permiso para instalarnos acá por hoy día Para que los niños jueguen Ella es Rita Hola ¿Cómo le va? Bien, permiso Sí, sí, vaya Rita Oye, pero la conversa, el camioncito ya la teníamos terminado Sí, es verdad, la teníamos terminada Pero bueno, esto es otra cosa O sea, es lo mismo, pero otra cosa Ya no hay costillitas Ahora hay comida vegetariana, comida saludable ¿Me entiendes? Ya ¿Y? ¿Me das permiso para quedarme, sí o no? Oye, Susana, pero... ¿Qué está pasando acá? Rosa ¿Qué está pasando en internet? ¡Gracias, Miren! ¡Probíjame alla Naj sense de rí ю! CC por Antarctica Films Argentina